Haz tu mejor regalo esta Navidad. En Joyería Roma aprovecha 15% de descuento en toda la joyería fina en chapa de oro de 18 kilates y plata, con perlas naturales, además artículos de decoración y en pashminas. Precios especiales en compras de mayoreo. Regala o incrementa tus ingresos. Vende joyas de Joyería Roma en HB Independencia.